¿Qué onda Azules hoy en las noticias de la máquina? ¿Qué cambió de Uriel Antuna del que estaba en Guadalajara al que está en Cruz Azul? Me ayudaron a crecer muchísimo y creo que, como te digo, encajé muy bien en este club y eso se vio desde el momento en que llegué. Salir campeón, jugar la Copa del Mundo y salir a Europa este mismo año. Claro, sería el escenario perfecto. ¿Te lo has pensado de esa manera? Claro, desde que empezó el torneo, para mí es el escenario perfecto. Quedar campeón, ir a la Copa del Mundo y después quedarme allá. ¿Qué fue lo que cambió en este Cruz Azul de la etapa con Diego Aguirre, esos 10 primeros partidos, a los últimos 7 con Raúl El Potro Gutiérrez? Yo creo que son diferentes tipos de entrenadores. Al final, cada quien tiene su idea, tiene su manera de jugar o de plantear. Pero creo que la manera en la que nos lo planteó el profe El Potro, yo creo que nos benefició al equipo. No, ninguno es bueno, ninguno es malo o ninguno es muy bueno. O sea, todo simplemente es diferente, como me pasó a mí también. El esquema de lo que nos presentó nos benefició ahora con El Potro. El torneo inició difícil, pero está cerrando de muy buena forma. No importa cómo empieces, sino cómo termines. Al final de cuentas, el final es lo más importante. Y creo que vamos a hacer un muy buen torneo, bueno, muy buen final de torneo. ¿Dónde te basas para decir, este equipo puede ser campeón? Yo creo que en la confianza que tiene el equipo y en lo solidario que es. Todos peleamos por un mismo objetivo y sabemos a lo que nos pide el profe y cada uno lo interpreta muy bien. Bueno, pues ahí está Uriel Antuna. Estas son las probabilidades del ESPN Fútbol Index para que Cruz Azul o León avancen a la liguilla. Es favorito Cruz Azul con el 62% para aprovechar la localía y meterse a la liguilla. O sea, ¿es mejor Uriel Antuna, Mario, futbolista de Cruz Azul, que lo que vimos de él en Guadalajara? Sí, sí, ¿por qué? Por supuesto, es diferente. Y luego, aparte, es otra presión en Guadalajara. Es un abismo de presión. No es lo mismo jugar en Guadalajara que jugar en Cruz Azul. No es lo mismo. A él le pesó más estar en Guadalajara. Y ahora se siente mejor, se siente más libre. Juega bien, anda bien. Ojalá y mentalmente esté mejor, porque está creciendo el chico, por supuesto. ¿Es lo mejor que le hemos visto a Antuna esta versión de Cruz Azul? A mí me ha gustado mucho. ¿Sí? A mí me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Se le ve más cómodo. Y tiene razón Mario lo que dice. No todos los jugadores pueden jugar o rendir igual en todos los equipos. Él ha caído mejor en Cruz Azul. Se siente más cómodo en Cruz Azul. Rinde, aporta mucho más individual. Colectivamente. Yo, sí. Nunca le vi una versión en Chivas como la que hoy vemos de Antuna en Cruz Azul. Ganó Cruz Azul en el trueque, digamos. O sea, con Chivas, Alvarado a Chivas, Antuna a Cruz Azul. Yo creo que Alvarado también ha estado bien en Chivas. Pero mejor Antuna en Cruz Azul. Bueno, depende cómo lo veas. En sí creo que Cruz Azul ligeramente ha estado mejor que Chivas. Pero para mí creo que son varios factores de Antuna que han hecho que él esté mejor. Uno. Creo que entendió que tenía que enfocarse en su carrera porque ya desaprovechó una buena oportunidad en Chivas. Muy buena oportunidad de hacer una buena carrera. Hoy se le presentó otro muy buen club también. Imagino que entendió que si no lo aprovechaba prácticamente se le iba a la selección y se le iba a ir a una carrera que pudiera darle buenos dividendos. Dos. Los planteles son totalmente diferentes. Un equipo de Chivas, un entorno de Chivas en Guadalajara que es más joven y que acarrea muchas, muchas cosas. Muchas tentaciones. Cruz Azul es un equipo más serio. Jugadores más hechos. Con, creo yo, hasta con más carácter y más exigencia para sus propios jugadores. Y él creo que entiende el lugar donde llega. Acá, jóvenes como él. Acá, jugadores que ya están hechos. Dice, ah caray, aquí no puedo comportarme como me comportaba ya. Y para mí también creo que el sistema e idea de juego de Cruz Azul puede ser que se adapte mucho más Antuna a la idea de juego que tenía Chivas. ¿Ves igual de favorito que lo veíamos en la estadística, David, a Cruz Azul para el fin de semana contra León para meterse a la liguilla? Bueno, lo que pasa es que Cruz Azul está amparado en la buena racha que tuvo. Tuvo un buen cierre de torneo, indudablemente. Acumuló resultados. Ha hecho un buen trabajo Raúl Gutiérrez, hay que decirlo así. Desde que tomó el equipo, como tomó el equipo, lo recuperó moral, futbolísticamente hablando. Una temporada realmente donde le ha pasado de todo a Cruz Azul. De todo, eh. Lo de Diego Aguirre, lo del 7-0, la salida de Santi Jiménez, la salida de Jaime Ordiales, la lesión, lesiones. Realmente le ha pasado todo al equipo de Cruz Azul. Y la realidad es que hoy está porque está en esa posición porque tiene un buen equipo de fútbol, tiene buenos jugadores. Y me parece que Raúl Gutiérrez ha hecho un muy buen trabajo, insisto. Yo creo que Cruz Azul es favorito, pero no es garantía de nada, Ricardo. No hay garantía absoluta. No sé si se va a lograr olvidar, pero se habla poco ya de ese 7-0, ¿no? Fue en este torneo, pero Cruz Azul logró dejar eso atrás, Paco. Cinco victorias en los últimos siete partidos o en los siete partidos de Raúl Gutiérrez. Tres de ellas consecutivas para cerrar. Como que el 7-0, sí, pues ahí quedó como un accidente nada más, ¿no? No marcó tanto la temporada. Pero tiene que ver el gran trabajo del Potro Gutiérrez para que hoy se hable menos. Bueno, no se nota porque el equipo está en la siguiente forma. Por eso logró hacer que el 7-0 pareciera aislado. Pero ahí te va, si pierde con León, lo primero que va a venir a la mente no es la derrota con León, sino ese 7-0 contra América. Es que es así. Hasta que se vuelvan a enfrentar Cruz Azul contra América. Yo creo que Cruz Azul va bien, paso a paso, lo está haciendo muy bien el Potro Gutiérrez, pero no alcanza con lo que han conseguido. Tienen que ganarle a León, tienen que meterse a la liguilla para que entonces sí se justifique lo del Potro Gutiérrez. Y lo dejen porque también aquí la directiva puede salir con cualquier cosa y pueden tener en mente. Seguramente ya hay... No, la Cruz Azul. No, no. Me parece. No. Seguramente ya hay directivos, ¿no? Endulzándoles el oído. Pero ha hecho un gran trabajo y ojalá lo confirme eliminando a León. De otra manera, se puede diluir este gran trabajo de Gutiérrez. ¿Le queda a Cruz Azul que le pongamos el caballo negro? No sé si Cruz Azul puede ser un caballo negro, pero ¿lo ves como tal? Pues podría ser por la posición en la que llega y por el torneo que tuvo. Si te pones a analizar el plan, te dicen, no tendría que ser un caballo negro, pero el torneo que tuvo le da como para pensar que no podría llegar mucho más lejos. Aunque ha mejorado, es cierto, todos entendemos que la liguilla es diferente. Pues ahí está Cruz Azul, va a buscar en casa, pues avanzar a la liguilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!